Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay, en esta ocasión vamos a empezar Flaxplosion un jueguito sobre banderas que tiene diferentes tipos así que vamos a ver qué tal creo que no es tan castellano pero bueno como va de banderitas y tal a ver voy a mirarlo por si acaso no parece no lo de la pantalla y esto vale a ver entrenamiento práctica en modo sin fin modo sin fin revertido cantón y créditos vale perdón vamos a probar el entrenamiento a ver entrenamiento la van diferentes banderas vale a ver china francia alemania japón sudáfrica corea del sur el reino unido y eeuu vale son las banderas que van a aparecer porque me las sé todas a ver esta es china pero como vale tengo que poner el cartel vale esta es alemania eeuu y francia para este es facilito reino unido japón sudáfrica y corea del sur vale lo desbloqueado primer nivel vale pues jugamos el siguiente argentina brasil y canadá finlandia italia jamaica méxico pakistán vale esta es canadá esta es jamaica esta es méxico y esta es brasil esta es finlandia esta es la de italia esta es la de argentina y esta es la de pakistán vale perfecto siguiente nivel barbados egipto etiopía grecia israel kenia noruega y polonia vale barbados y etiopía son las que menos tengo ubicadas a ver barbados con que tengo que a ponerla ponerla poner la bandera vale grecia etiopía y polonia entonces israel egipto kenia y noruega vale a ver afganistán australia bahamas islandia india rusia ucrania y vietnam vale a ver qué tengo que emparejar rusia antes de que hay antes de que se salga de la pantalla bahamas india australia y ucrania se va complicando bangladesh chile irán irlanda nueva zelanda arabia saudí españa y suecia vale españa esta irán esta bangladesh esta y suecia esta irlanda arabia saudí nueva zelanda y chile vale de momento facilito república democrática del congo dinamarca libia mongolia suicia suiza siria turquía y venezuela vale a ver qué tengo que poner el cartel vale a ver esta suiza esta es venezuela siria creo que es esta me he equivocado turquía mongolia dinamarca y la república democrática del congo era no me he equivocado pero bueno vale aquí se practica todo el rato vale y luego qué pasa si quiero ir a la práctica práctica argentina no es kenia no es ucrania estoy dudando efectivamente estaba dudando esta es méxico esta es las de bahamas no esta es la de ucrania esta es la de nueva zelanda no holanda no islandia u todos mío nueva zelanda no australia esta es la de coreano esta es la de barbados esta es la de etiopía esta es la de sudáfrica la de mongolia la de Haití por descarte la de Reino Unido la de Irak la de España la de España la de China la de Suecia la de Australia otra vez porque repite la de Pakistán la de Arabia Saudí la de Noruega Canadá no sé por qué he dicho Egipto me rayo esta Haití otra vez pero por descarte y porque la he visto antes esta es la de Hungría esta es la de Vietnam la de Italia Libia Reino Unido lo de las estrellas o sea porque repite México esta es la de la República Democrática del Congo y esta es la de Bangladesh la de Sudáfrica la de Etiopía me queda un blanco la de Turquía Argentina la de Islandia Dinamarca esta es Haití esta es Noruega China y esta es Libia porque se repiten tanto las mismas esta es Guatemala Jamaica esta es de Finlandia esta es de Sudáfrica Corea del Sur España Españita Bahamas Irlanda India y esta la de Irán vale de momento lo vamos a dejar aquí y vamos a ir al sin fin a ver qué tal vale los diferentes modos 3, 2, 1 esta es la de Francia esta es la de Corea del Sur esta es la de Italia el tiempo que implica lo que tardo y ya está o cuando falle fallado Bahamas de la República Democrática del Congo Hungría mierda ah cuando falle se acaba vale perdón 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 mala mía Japón Sudáfrica Brasil Grecia Israel Venezuela Bangladesh Etiopía China China Jamaica Jamaica Bahamas Ghana Siria Lituania Andorra La Bella Polonia Namibia Argentina o de Gambia no lo sé República no lo sabía República Africana Central esa no la conocía otra vez 16 es mi récord Francia Argentina Japón Kenia Vietnam India India Ucrania Mozambique porque mira Noruega por descarte Camboya no Bután tío siempre confundo la bandera de Bután otra vez Japón Japón Canadá Polonia Grecia Sudáfrica me queda un blanco Argentina Suecia Egipto Egipto que me la sé Tituania cual hemos quedado que era esta no me acuerdo Mozambique Arabia Saudí Costa Rica Dinamarca Palau Rumanía Panamá Panamá República Centroafricana que es la que he fallado antes no lo sé Mauritaria Antigua Barbuda Angola Paraguay Paraguay Sudafrio por descarte total y esta no Bosnia Herzegovina oh me he equivocado nuevo récord me he equivocado otra vez China Pakistán Francia Vietnam Finlandia Irán Italia Nueva Zelanda Malasia Brasil Rusia Rusia no lo sé la República Democrática del Congo otra vez tío cuántas veces voy a fallar esa es que no no la sé y como no la sé se me olvidan Francia Canadá tengo que estudiar otra vez Jamaica yo esto tengo que hacerlo de un tirón Corea del Sur Argentina India Grecia España Ucrania República Democrática del Congo Islas Cook no lo sé la del Líbano ok es que ese árbol tan mal dibujado Japón Argentina Etiopía Corea del Sur Arabia Saudí Irán Irán Siria Fran... o sea... Holanda eeeeh... Kirguistán Dinamarca México México Croacia... No lo sé... Timor del Este... ni idea... o sea... no... ni me suena la bandera ni me suena el nombre... China... tío... no me pongas todo el rato las mismas... México... Reino Unido... no me pongas fáciles... ponme las difíciles... Venezuela... Italia... República Democrática del Congo... eeeeh... Hungría... Francia... Holanda... Bután... Corea del Sur... República Central Africa... era esto, no? eeeeh... Marruecos... No... Angola... ¿Cuál es la de Marruecos? Ahora la tengo desubicada... ¿Cuál es la de Marruecos? Japón... Jamaica... 24 es muy poco... Etiopía... Bahamas... Corea del Sur... Suiza... Corea del Norte... Dinamarca... Egipto... Alemania... Irlanda... ¿Eh? ¿Cómo? Costa de Ivory... ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Que está invertida! Francia... Italia... No me ponga las fáciles... No me ponga las europeas... Israel... Finlandia... ¿Qué te he dicho de las europeas? México... Pañita... ¡Ay Dios mío! Juego... Islandia... Bután... Japón... No me ponga las ultraconocidas... Así nos estamos entendiendo... Eh... No tengo ni idea... Menos... Bulgaria... Eritrea... Por dejarte... Kenia... Chile... Eh... Georgia... Honduras no es... Dinamarca tampoco... Uzbekistán tampoco... No... Uzbekistán sí... Soy malísima... Reino Unido... Japón... Sudáfrica... Islandia... Nueva Zelanda... Bahamas... China... What? Que he contestado... Que he contestado... No he contestado... China... Reino Unido... México... Argentina... La del Vaticano no ha salido aún... Eh... China... Etiopía... Me he quedado en blanco... Muy mal, eh... Alemania... Canadá... Eh... Sierra Leona... Barbados... Concentración máxima... Ah... Mierda... Montenegro... Guau... Uh... Arsenيع... Baquistán... China... Francia... Irlanda... Jamaica... Libia... Mongolia.... United States of America Eritrea Bangladesh México Alemania Marruecos, tío, ¿cómo ha podido olvidar la bandera de Marruecos? Andorra la vieja Bután Dios, ¿cómo había podido olvidarla? Guyana o Togo No lo sé Togo No lo sabía esta vez Era difícil ahí Corea del Sur, ¿pero por qué no salen otras panderas? Portugal no ha salido aún, ¿no? Bulgaria No sé si ha salido Suecia ha salido Mónaco no ha salido Ruanda tampoco Honduras no lo recuerdo Siria Dios Perú tampoco ha salido Brasil Isas Marshall no sé cuál es Turquía Turquía India India Israel Mónaco Lituania Lituania Bangladesh Bangladesh Sudán Sudáfrica Portugal Arabia Arabia Bolivia Bolivia por descarte Porque no es ninguna de las otras Etiopía Turquía Mauritania por descarte Guinea 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 por descarte Kirgistán Kirgistán Ya Me he olvidado Me he olvidado Eh Mierda Irán Antigua Barbuda Indonesia Kuwait 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 Indonesia Mierda Por dudar No 31 Querías diferentes Toma diferentes Que país es mierda El que no me acuerdo De la bandera He vuelto de la compra Que depresión 20 euros por 5 cosas Está la cosa bien Ya ves Hola Sasei Mierda Tío Yo puedo hacerlo mejor Francia Estados Unidos Noruega Islandia Irán Turquía Vietnam Siria Egipto Guyana No Mozambique 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 Quédate con Mozambique Tiene 3 colores Verde Negro Y amarillo En la parte central Y luego tiene Un triángulo a la izquierda Con cosas ¿Vale? Acuérdate ya Dios Que no me acuerdo Francia Brasil Grecia Kenia Nueva Zelanda China Vietnam Siria era ¿No? Estoy intentando no leerlo Debajo Liechtenstein Italia Malasia Afganistán Turmenistán Y por descarte Porque no es ninguna De las otras 3 seguro Reino Unido Oh Se me ha olvidado ¿Era esta? No Es Eritrea La República Democrática Del Congo Era el azul Con una franja Roja Atravesando Y con un escudo En algún sitio No es un escudo Es una estrella Alemania Argentina Canadá Brasil Barbados Italia O sea Francia Polonia Montenegro ¿Era? Nueva Zelanda Holanda Italia Georgia Uruguay Liberia Uruguay Uruguay ¿Cómo se te ocurre Decir Uruguay Si es blanquiceleste Subnormal Dios Alemania Sudáfrica Etiopía Australia Arabia Saudí Afganistán Afganistán Ucrania Egipto Estados Unidos Lituania Barbados Bangladesh Canadá Canadá Esta la he dicho antes Noruega Pero si la de chat Es parecida A lo de Rugonía ¿Cómo vuelves a fallar? Pero si todo ha salido Antes Solo quiero llegar a 50 No es tanto No es tanto Venga Concentración Máxima Venga Concentración Máxima Vale Las Islas Es como el arco iris Y Oman Oman Rollo Bulgaria Pero con una franja roja Y una cosa arriba Vale Vale Afe 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 ¿Qué es? ¿Qué es Comoros? ¿Dónde está Comoros? ¿Comoros es un país? ¿Qué es Djibouti? ¿Dónde está Djibouti? No existe Me está troleando el juego No existe Se lo está inventando No existe 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 Gracias. Gracias. Gracias.